Sí, era viernes yo me acuerdo, era también navidad, música, pólvora, pitos, se sentía la algarabía, la navidad que en el pueblo se vivía con alegría, pero arriba en lo más alto, esa montaña rugía y lenta, muy lentamente hacia el pueblo se venía. Me encontraba trabajando cuando me entró una llamada, una voz muy angustiada, al otro lado me narraba, va bajando una avalancha que va a acabar con el pueblo, venga para que saque al viejo, para que no le pase nada, me pareció el viaje más largo desde Cúcuta hasta aquí, no sabía lo que pasaba, yo nunca lo presentí, pero al llegar a este parque me di cuenta lo que vi, pide ser que el desconsuelo, la gente desesperaba y la defensa civil en megáfono anunciaba que había que desalojar porque el peligro acechaba y mientras tanto un paisano, una vaca se espantaba para salvarla del derrumbe que lentamente bajaba, lo que después pasó no lo cuento tan siquiera, el pueblo no quedó nada, solo la torre altanera, mi viejo ya no está, y lo digo con certeza, y aquí muchos lo sabemos, él se murió de tristeza.